En el marco de la conmemoración del Día del Árbol, el presidente Juan Orlando Hernández constató en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales Unas y Forens y Guatepeque un moderno e innovador sistema de reforestación aérea con el cual se pretenden recuperar miles de hectáreas de bosque en el país. Pues una participación muy excelente gracias a que somos los pioneros en este experimento por primera vez en nuestro país Honduras el cual va a ayudar con el propósito a que en las zonas deforestadas puedan ser reforestados nuevamente por el ataque de la plaga del gorgojo. El método de reforestación denominado Pellet consiste en colocar tres o cuatro semillas de la planta a reforestar en el caso de Honduras Pino en unas pequeñas bolitas fabricadas artesanalmente de barro o arcilla. Seguidamente estas bolitas son esparcidas vía aérea en zonas deforestadas montañosas altas a las que es difícil accesar por la vía terrestre. Nosotros de La Mosquitia estamos muy agradecidos de ser parte de este proyecto, así llevar como una copia e implementar ese tipo de proyectos en La Mosquitia. Con este proyecto se logrará bajar el costo económico de reforestación por cada planta sembrada, así como el tiempo de la misma, puesto que con el método tradicional de sembrar en vivero, la planta tarda unos cuatro meses para estar lista. No obstante, con este método se pueden reforestar al menos 10 hectáreas en el término de una hora. El golpe que hemos recibido con este problema de la plaga del gorgojo estos años atrás ha sido muy fuerte. Volver a poblar eso no solamente se lo podemos dejar a la regeneración natural, tenemos que ser proactivos. Según el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal y CF, Misael León, el costo de una plantita cultivada en un vivero es de casi siete lempiras ya sembrada, mientras que con el sistema de los pellets es de tan solo un lempira con 60 centavos. Este proyecto de hoy, con los famosos pellets, esto con el apoyo que hoy tienen las Fuerzas Armadas en su Fuerza Aérea que antes no tenían, tenemos varios helicópteros que ahora están funcionando, tenemos también aviones, y la idea es poder llegar a aquellos lugares donde es difícil llegar a pie. Obviamente que como es un proceso experimental, requiere un monitoreo que nos permite ir aprendiendo de cómo ir mejorando este proceso. El método pellets se ha utilizado con éxito en otros países y se busca implementar en Honduras como parte de las estrategias del Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo impulsado por el mandatario hondureño, con un afán de recuperar en el menor tiempo posible las más de 500.000 hectáreas destruidas en el territorio nacional a consecuencia del cambio climático.